Bueno, a partir de la implementación de la fase 3, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa Aprende en Casa, que es un programa que integra una serie de actividades, incluso hay una página en particular que también se deriva de la Secretaría de Educación Pública y justamente esto integra como atender una serie de actividades que pueden seguir los docentes desde casa, para preescolar, para primaria y secundaria y también para educación superior. Pero también la propia Secretaría ha puesto como a disposición los libros de texto gratuito del ciclo escolar 2019-2020, que estos salen de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Si bien es un reto que con el avance del ciclo escolar y ahora con esta emergencia sanitaria que hemos tenido, gran parte de los retos se ha situado y gran parte también de las instituciones han puesto en marcha todas las medidas o todos los recursos que se tienen disponibles. Gran parte de las instituciones, y en algunos casos puede depender también del contexto, suelen contar con la infraestructura para dar este seguimiento. Si bien las instituciones tienen áreas que pueden brindar esta capacitación o formación, tanto a su personal para brindar servicios y a la parte docente, si bien las instituciones a lo largo del periodo escolar pueden brindar esta formación para que de manera flexible el docente pueda incorporarse y pueda atender también sus necesidades para implementar o fortalecer sus habilidades y competencias docentes, ante esta emergencia también las propias instituciones, en la medida de sus posibilidades, han logrado y han puesto en marcha una serie de programas que permita llevar esta situación. Si bien uno de los retos es ese, que hay asignaturas que pueden estar como dedicadas a ser de manera presencial, pero justamente el hecho de adaptar o de romper con este esquema tradicional y pasarlo a lo digital, pues implica una serie de habilidades. implica no solamente el hecho de encender una computadora, sino de tener un acercamiento a diferentes herramientas que le permitan desarrollar diferentes recursos apoyados, o bueno, hipermedios, que esto involucra el desarrollo de materiales que puedan integrar texto, audio, video, imágenes, el simple hecho de hacer uso de una plataforma educativa, si esta institución cuenta con alguna LMS, que en algunos casos pueden ser tanto de software libre como de uso comercial, que tienen un costo, pues bueno, eso facilita mucho, porque hay un acercamiento también desde la propia institución con sus docentes y con ello también poder dar un mejor acercamiento y con la propia comunidad educativa, para con el propio seguimiento poder ver cuáles son las oportunidades de mejora y poder establecer como ciertas características específicas que puedan contribuir al aprendizaje de los alumnos. Estamos migrando a una alfabetización digital, estamos pasando a llevar comunidades, ya sea incorporarnos o nosotros mismos tener el reto de crear comunidades virtuales de aprendizaje, tal como ha pasado tanto el acceso de las propias empresas, las propias instituciones educativas, los alumnos, también va a depender mucho de las condiciones que se puedan tener en casa. Uno de los conflictos que puede también presentarse es que a veces la red que puedan tener en casa, el tipo de conexión que puedan tener, las complicaciones o fallas técnicas que puedan darse con las compañías, si en las propias casas los integrantes de la familia, pues bueno, los padres tienen que trabajar, pero también tienen que acompañar a los hijos, se requieren de equipos de cómputo o dispositivos inteligentes y muchas veces la propia familia no cuenta con todos estos recursos para poderlo, para poder implementar, pero también requiere de una organización. Ahora, cuando se pueda tener estas conexiones en cualquier nivel educativo, porque también ha sido un reto también a nivel superior, que dependerá mucho de la conexión, más allá de lo que pueda ofrecer una institución, es cuáles son las condiciones que cada familia tiene para atender esta situación. Ya lo mencioné, el caso de la conexión a internet, los recursos tecnológicos con los que se cuentan en casa, cómo se distribuye la red, estamos involucrando ya migrantes y nativos digitales, estamos inmersos en un escenario que ninguno estaba preparado, pero lo tenemos que enfrentar. Entonces, también ha sido un reto como ver al internet o ver a la web en general como un espacio de información, como un espacio que requiere de autonomía, de compromiso, de paciencia, de involucrarse con nuevas habilidades, con nuevos descubrimientos, afrontar miedos también con este acercamiento y también la parte del seguimiento. Pero al final se vuelve una satisfacción por el lado docente, tratar de romper con estos esquemas y tratar de dar el mejor acompañamiento posible, más allá de la parte educativa, poder acompañar a los propios estudiantes, porque al final todos somos personas y estamos inmersos en el mismo escenario. Gracias por ver el video.